Quería compartir con ustedes la felicitación más esperada del día de ayer que fue la de mi hija, acá está, pucha. Quería que tú no trabajas en otro lado y porque bendices tu trabajo, esto que yo te conocí, esto que no vayas a mí, esto que no te vayas a mí y no te compras otro hijo por fin.